Hola a todos. Bueno, abriendo la Lightning Talk. ¿A quién le gusta viajar? Levanten la mano. Bueno, vamos a todos. A todos nos gusta programar, si no, no estaríamos acá, ¿no? Vale, bueno, Argentina en Python es un proyecto que viaja por Latinoamérica y el mundo compartiendo Python y su filosofía de comunidad. Lo que hacemos es organizar eventos gratuitos, pero en esta ocasión lo que queremos hacer es este anuncio. Tengo stickers y los que quieran o los que conozcan el proyecto y los que quieran pegarlo realmente en su compu, búsquenme, acérquense y tengo stickers. Son así hermosos, los inspiro a que los peguen en su mate, en su compu, donde quiera. Bien, pero también les vengo a contar que a partir de Django Gears de Argentina en Python, yo aprendí a organizar los eventos Django Gears y el jueves en esta conferencia tuvimos el taller de programación para mujeres, donde tuvimos 65 participantes, 21 guías, 4 organizadoras. Así que lo que quiero compartirles a ustedes y motivarlos es, esto es lo que se van a encontrar en el taller Django Gears, sonrisa, gente con ganas de aprender a programar, divirtiéndose y la invitación es para ustedes porque este año nos fue difícil conseguir guías. Así que los invito a que participen de estos eventos compartiendo su conocimiento y apoyándonos a los que lo organizamos como guías. Darle un aplauso a Sofía y a Fili porque organizaron un evento maravilloso, me ayudaron un montón. Gracias por los tres meses de organización que tuvimos y a la organización por habernos abierto el espacio. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico, algunos ya me conocen, también algunos conocen Eventol. Para los que no conocen Eventol, Eventol es una herramienta que se viene desarrollando hace varios años. Eventol es una herramienta que se viene desarrollando hace varios años. Nació para FliSol, para poder registrar a la gente, tener estadísticas más exactas de cuánta gente va, cuántas charlas hay y también compartir el material para que la gente una vez que termine el evento pueda ir y buscar las charlas, bajarse los slides, buscar información de los speakers, ver información del evento y ver cómo año a año va evolucionando tu evento, recibiendo más gente, menos gente, más charlas, menos charlas y cosas por el estilo. Hace un tiempo, desde PIAR, decidieron utilizar Eventol, gracias a todos los que decidieron usarlo y a toda la gente que estuvo aportando código, que eso fue bastante útil para que progrese la herramienta. Para los que todavía siguen sin saber cuál es, Eventol es el sistema que se usó de registración, donde probablemente la mayoría de los que están acá haya entrado a registrarse o haya visto algún reporte de los que salieron de esta PyCon. Incluso la gente que estuvo en registración estuvo con Eventol trabajando. También los speakers publicaron las charlas ahí, las charlas están ahí, pueden bajarse los slides, ver información, etc. Actualmente hay dos instancias corriendo, la famosa de FreeSol que sigue viva para los próximos FreeSoles. Acá pueden ver como eventos anteriores que ya pasaron, tienen información, tienen estadísticas de la gente que fue, tienen las charlas anteriores que hubo, tienen dónde fue, información del evento, información de las charlas, y así un montón de cosas de los eventos. Es una herramienta libre, está en GitHub, cualquiera puede ir a aportar issues y ve que hay un problema en la página que viene alguno de estos días. Incluso puede aportar código, que eso es lo ideal también. Y nada, gracias a toda la comunidad por haberla apoyado y haber trabajado junto con los que veníamos desarrollándolo hace tiempo. Y espero que lo sigan usando. Y para los próximos que vayan a crear eventos, sepan que pueden crear eventos tanto en la página de... en la instancia de esta como en la otra instancia, y pronto va a haber una de UZLA para todos los eventos libres de Argentina, para que puedan registrar sus eventos ahí y organizarlos desde ahí, compartirlos a todas las comunidades, para que también se pueda difundir comunidades que no son tan vistas dentro del ámbito del país. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién programa en Python? Vamos, vamos. ¿Y quién usa VirtualEms? Bien, muy bien. Ahora, VirtualEms. ¿Les gusta VirtualEms? VirtualEms es la mejor herramienta en Python para el desarrollador porque te permite aislar... No, no, no anda. Bueno, lo hacemos así. Pero la realidad es que necesitamos administrar los VirtualEms y es medio un embole porque si tenés un proyecto más o menos grande que lo bustrapeás cada tanto está bien, pero todos los miles de scripts que tenés por ahí que usás VirtualEms, si tenés que acordarte cómo se llamaba el VirtualEms para correr ese script, es una porquería. Y si encima cada vez que usás el script te tenés que acordar de activar el VirtualEms, también es una porquería. Entonces... ¿Quién nos puede ayudar a resolver este problema? Y Fates. Por supuesto. Entonces... Entonces, agarrás Fates, que es una aplicación que listarás con PIP, y corres, le indicás las dependencias que vas a usar, lo ejecutás y lo usás. Listo. No te tenés que acordar cómo se llamaba el VirtualEms, dónde estaba, cómo se guardaba, qué script lo usaba, nada. Sino independiente lo ejecutás, ejecutás tu script con Fates y listo, está tu problema resuelto. ¿Cómo haces esto? Dije que no estaba ensayado. Podés ejecutar tu script llamándolo con Fates, podés poner el gbank de tu script, user in Fates, o podés usarlo como un módulo de Python. Bien. Ahora, ¿cómo le indicás las dependencias que querés ejecutar? ¿Qué es el truco de un VirtualEms? Bueno, es muy fácil, es muy fácil. La verdad, ejecutás, haces Fates menos de request script.py, y lo que va a hacer Fates es que va a ejecutar ese script.py adentro de un VirtualEms que solamente tiene request instalado. Si ya lo tenía de antes, lo reutiliza, y si no lo tenía de antes, te lo crea en ese momento automáticamente. Así que uno no tiene que pensar absolutamente nada del VirtualEms, solamente indica la dependencia que necesita. Si no le ponemos el script.py al final, lo que hace es abrir un intérprete interactivo adentro del VirtualEms con esa dependencia. Si a ustedes el intérprete interactivo que les gusta es ePython, hace menos menos ePython, y abre con ePython. Si ustedes tienen, por ejemplo, quieren ejecutarlo con alguna dependencia, con algún Python en particular, Python 2 o algún Python 3.algo en particular, solamente se lo especifican. Si necesitan más de una dependencia, obviamente, adentro de ese VirtualEms, le especifican la cantidad de menos d que quieran con cada una de las dependencias, o directamente con el menos r y requirement.txt. También le pueden especificar las versiones que necesiten. Este es lo que sea requirements. Mucho más, Pobra. En tu script, si pones ese comentario, o sea, en tu Shibang, usa Fates, y le pones el comentario al lado de la librería que querés que Fates te instale, Fates va a parciar tu script y cuando lo ejecutes, simplemente haces punto barra, ejecutás tu script, y Fates te va a crear el VirtualEms y te va a poner las dependencias necesarias. Tenés un proyecto más grande, como por ejemplo Django, que lo usamos todos. Acá hay un ejemplo muy lindo que es, sin tener Django instalado en tu computadora, porque tenés muchos proyectos con Django, todos en diferentes versiones, le podés decir a Fates, che, Fates, creame un VirtualEms con Django, y ejecutame con el menos X el comando para crear un proyecto, mi super web con Django. Más todavía, estás en el Picamp. Todos los años vamos al Picamp. ¿Qué pasa en el Picamp? No hay internet. Necesitamos caché. No hay internet. Entonces necesitamos un caché. Y lo que podés hacer es decirle, bueno, Fates, decíle a Pip, porque Fates no hace ninguna magia, sino que usa realmente Pip, decirle a Pip que use esa URL de calle para instalar cosas. Bueno, nada, úsenlo, se lo pueden instalar en el sistema de un montón de maneras distintas, con Pip, por ejemplo, o con sudo apt-get, o haciendo un snap, o con YAM, o con bajan el tarbol y instalan, o de la manera que prefieran. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy Jessy. Bueno, le voy a hablar de Codenlow. Codenlow es una plataforma que te permite deployar código en placas, en placas embebidas, y les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo lo voy a hacer ahora en vivo. Espero que salga todo bien, porque va a ser en vivo. Está conectado a Wi-Fi. Bueno, tengo ese pequeño código que lo que hace es prácticamente prende y apaga un LED de la placa de una Raspberry Pi que está allá, que ahora les voy a mostrar a Pablo. Bueno, voy a cambiarle el type. Vamos a ponerle dos. Bueno, ahora lo voy a subir, lo voy a comitear en Git. Esperamos 30 segundos y espero que cambie. Bueno, está subiendo internet. Sí. Bueno. Son los 30 segundos más largos de nuestras vidas. ¿Están usando el Wi-Fi de acá? No. Acá es cuando te vas a tomar un café y esas cosas. Sí, sí. Bueno, en vivo puede fallar todo. Sí. 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 Es la placa. Es la placa. Perdón. Quedan tres minutos. Hay un montón de tiempo. No, también. Ahí está, ahí está. No, se puede solucionar. No, soy yo. 0.5 eso. Bueno, pero estaba en 0.5. No, está en 1. Vamos a pushar otro porque, bueno, el primero no funcionó porque, bueno, estamos en vivo. Cuenten cómo debería suceder que baja, sube y que... La placa está permanentemente comparando contra GitHub, el último hash del último commit, y hace un pull. Y en cuanto encuentra un cambio nuevo, instala, tiene un servicio SystemD y reinstala el servicio con el software nuevo. Lo hace periódicamente y funciona con C, con Python. ¿Cuándo funciona? Funciona con C y con Python. Pero, evidentemente, o la placa no está teniendo conexión y no está... Bueno. Sí. Y la señal está como media a media. Pero recién funcionaba todo. Sí, lo probamos 20 veces afuera, pero bueno, cuando uno lo quiere hacer en vivo, no. No hay caso. A ver. No hay caso. ¿Tenemos tiempo? Un minuto. Ese es el panel de control que lo hicimos para controlarlo. ¿Tiene Ethernet? Sí. Pero no va a funcionar. Le podés mandar comandos en vivo y viajan en cristal. Ahí paro de linkear. O sea, funcionó, pero no cambió a leer. Bueno. Tiene un relé que hace ruido. Bueno, podés poner... Bueno, vamos a estar acá por si quieren saber más. Si lo quieren ver andando, vamos a estar por acá. Les vamos a mostrar que sí funciona. Y si quieren contactarnos, estamos en las redes. Ahí está mi mail. Y bueno, muchas gracias. Y perdón por el inconveniente. Gracias, chicos. Buenas. Mientras las chicas se conectan, les cuento que en el recreo conocimos a Giselle y a Sophie y nos recoparon, así que decidimos cederles el espacio. Si quieren saber de las de sistemas, nos buscan en todos lados, arroba las de sistemas. Ellas hacen análisis de las conversaciones en medios sociales alrededor del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hola. Esto se llama básicamente Scrapear con los Codos y We Need People. Nosotras somos de la Universidad de Buenos Aires. Somos licenciados en Comunicación Social. Y lo que nosotros hacemos habitualmente en nuestra casa de estudios es analizar discursos sociales. ¿Qué pasa? Plataformas sociales, redes sociales van apareciendo y no podemos andar... Ya lo de 20 años que estar analizando lo que pasa en la televisión queda totalmente viejo. Entonces, ¿qué pasó? Necesitábamos empezar a Scrapear Facebook, Twitter, Instagram y toda plataforma social donde haya gente expresándose. De esta manera, desde el 2015, junto con otras cuatro compañeras, empezamos a Scrapear el hashtag Ni Una Menos en Twitter, en Facebook, pero tuvimos bastantes problemas. Sí, en sí pudimos analizar estos discursos de Ni Una Menos. Tenemos toda una investigación. La pueden encontrar en nuestro sitio socialmid.net. Pero básicamente tenemos muchos problemas para trabajar, tanto para Scrapear, para usar los scripts de Python que encontramos online, como para también visualizar información. O sea, por eso nos estamos usando este espacio, gracias a las chicas de sistemas, para justamente hacer este pedido, casi un ruego, de poder conseguir programadores, programadoras que se sumen también a nuestra causa. Básicamente, sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajar con estos temas, pero como dijo Galileo, sin embargo se mueve y por alguna razón terminamos teniendo decenas de miles de tweets, tanto para la primera sesión de diputados como para la sesión de senadores, tanto para el hashtag Aborto Legal Ya como para el hashtag Salvemos las dos vidas. También tenemos 150.000 posts de Instagram, 240.000 imágenes de Instagram usando el hashtag Aborto Legal Ya. Y bueno, ahora estamos, perdón por la resolución, pero ahora lo que estamos tratando de hacer es procesar toda esa información, visualizar toda esa información. Y bueno, en eso quizás es lo que necesitamos más ayuda. Una vez que tengamos toda esta información procesada, vamos a poder analizar este discurso, pero ya tenemos algunos hallazgos preliminares. Porque nosotros no es que queremos analizar y escrapear porque queda lindo la visualización. Nosotros después lo que hacemos es toda esta información, toda esta data que vamos adquiriendo es publicarla a ponencias a nivel académico, porque ahora como comunicadoras las conversaciones suceden en otros lugares, pero si no hay registro de ello, en 20 años va a ser algo que pasó, ni una menos, Aborto Legal Ya, y nadie va, no se va a hacer un registro académico de lo que estuvo sucediendo. Entonces es un poco un trabajo transdisciplinario entre comunicadores, comunicadoras, programadores, desarrolladores y personas que les interesen estas cuestiones. Así que bueno, las y los invitamos a que se sumen a este proyecto. En Twitter la encuentran a Giselle como Gisuela, Gisuela con G, y a mí como Sopie con PH, Sopie Álamo, y si no, nuestro sitio socialmid.net. Gracias. Bueno, esto no va a llevar ni cinco minutos, esto es muy cortito. Básicamente, como ustedes saben, Python sucks, Python apesta. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación y todos los lenguajes de programación apestan. Son todos una porquería, es solamente el mejor para mí de toda una pila de cosas que son todas malísimas. Y ahora les voy a mostrar por qué apesta. Como dijo el gordo en la playa, las conversaciones son odiosas, así que esta es una charla dedicada a comparar unas cosas con otras. Antes de eso, una breve introducción. Corrí el año 2012, estaba de moda Gangnam Style. Rodrigo Fernández acababa de ganar Gran Hermano. Y yo di una charla en la Picón, en Quilmes, que se llamaba Python 2 debe morir. Está en YouTube, si quieren verme, con cuatro años menos. Y no se murió. Todavía. Yo estaba re contento porque estaba pensando, esta es la última Picón que tengo que explicar que Python 2 es una... Y no, la Picón del año que viene todavía va a estar vivo Python 2, porque se muere el 31 de diciembre de 2019 a la noche. Así que suspenden la Picón del año que viene. Pero igual, Python sucks. Python sucks. Y vamos a ver por qué. Esto, creo que estamos todos de acuerdo. ¿Ok? ¿1 es igual a 1? ¿1 es igual a 1 punto? ¿Sí? Sí. Bien. ¿0,1 es igual a 0,1 punto? Porque por definición el 0 a la izquierda no hace nada. ¿Sí? Le agrego un 2 al final, también es lo mismo. 0,2 es igual a 0,12 punto. Una de esas cosas no es igual a las demás. A ver, ¿cuántos saben por qué eso da eso? ¿Por qué 0,12 no es lo mismo que 12? 1, 2, 3, unos 20. Bien, y Facón, bien. En Python 2, cuando vos pones un 0 adelante, eso es un número en octal. Así que en realidad eso es un 10. El de la izquierda, no es un 12. Parece un 12, pero es un 10. Pero bueno. Veamos ahora. Python compara cosas. Python 2 es buenísimo comparando cosas. Yo le puedo decir, che, este diccionario compáramelo con este otro diccionario. Y me dice, sí, es más chico. Es verdad. Un diccionario vacío es más chico que un diccionario que tiene algo adentro. Estamos todos de acuerdo. ¿Pero es más chico un diccionario que una lista? Si los dos están vacíos, sí, es más chica. ¿Este diccionario vacío es más chico que una lista vacía? ¿Y es más chico que el número 3 un diccionario vacío? Sí. No. No, no, no. Obvio que no. El número 3 es más chico que un diccionario. Si vos agarrás un diccionario es un libro así de gordo. El número 3 es un número. Por favor, un poco de lógica. ¿Es más chico un diccionario que un objeto? Bueno, sí. A pesar de que son objetos los diccionarios. Pero igual, es más chico un diccionario que un objeto. ¿Y qué pasa si trato de ordenar el número 1, el número 1.0, un diccionario, una lista vacía, una tupla, un conjunto vacío y un objeto? Bueno. Ese es el orden en el que quedan. ¿Bien? Si quieren saber por qué hace eso, resulta que en Python, cuando vos comparás distintas clases de cosas, lo que se hace es comparar alfabéticamente el nombre del tipo del objeto. ¡Epa! Por eso dict es más chico que list, porque dict es alfabéticamente más chico que list. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, miren ese objeto N. Yo les juro que esto es una captura de pantalla de una consola. Esto es todo lo que van a ver ahora es cierto. Ahí tienen N, que es un float. ¿Sí? Y es un float que no es menor que cero. ¿Saben qué es un float? Seguramente ustedes están pensando, un float es un número de punto flotante, de coma flotante. Levanten la mano los que creen que un float es eso. No se animan a levantar la mano, me encanta eso. Ustedes creen que un float es un número de punto flotante, no me mientan. Bueno. ¿N es mayor que cero? No. ¿N es igual a cero? No. ¿Por qué? Porque N tampoco es igual a N. ¿Por qué? Porque N es no un número. ¿Ven que los floats no eran número de punto flotante? Este es un float y no es un número por definición. Entonces, ¿qué pasa si pongo eso en una lista y la ordeno? Bueno. Es más chico que los otros. O capaz que es más grande que los otros. Y si lo pongo en el medio... Resulta que los algoritmos de ordenamiento no funcionan bien cuando pones cosas que no se pueden comparar entre sí. Levanten la mano quién conoce qué es un picam. Wow, un montón de gente. Y levanten la mano quiénes fueron a un picam. Bueno. La noticia es que por votación, por la única propuesta que hubo, vamos a hacer el picam en el 2019, en marzo, en la fecha de carnaval, en San Rafael Mendoza, donde vivo yo. Así que después manténganse al tanto en las redes sociales, en el grupo de Telegram, en algún lugar donde vamos a ir informando cómo va avanzando el tema, cuánto va a salir y demás. Así que, bueno, nada de eso. Quería contarles que ya tenemos lugar y que en tres meses vamos a estar de picam. Nada más. Gracias. Eso es 2, 3, 4 y 5 de marzo, ¿no? Para los que no levantaron la mano, que no saben qué es el picam. Este, un buen detalle tú, ¿no? Un picam es un evento, el mejor evento de Python Argentina, yo creo. Donde nos amontonamos en algún lugar en Argentina, cuatro días a programar y a compartir en comunidad y a hacer cosas útiles y cosas inútiles. Pero la idea es estar un rato juntos y programar en Python, básicamente. Así que, bueno, ojalá todos puedan ir, todos los que puedan ir. Y la vamos a pasar bien, supongo. Nada más. Gracias. 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 Gracias.